A través de la Asamblea Nacional socializó con los docentes en Guayaquil la normativa que permitiría que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social asuma 54 fondos previsionales. Esta propuesta tuvo respuestas a favor y en contra por parte de los profesores de varios sectores de nuestro país. Algunos de los maestros que asistieron a la reunión están de acuerdo con que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social asuma el manejo de sus fondos. No nos han dado rendición de cuentas alguna con este nuevo proyecto de gobierno. Seguramente las cuentas van a estar mejor. Al contrario de ellos, Wilson Torres, presidente de los fondos de jubilación de la Universidad Técnica de Machala, considera que la normativa debe archivarse. Lo que se quiere hacer es una incautación de nuestros dineros. El asambleísta proponente de la ley, Holger Chávez, dice que la propuesta busca establecer la seguridad social de forma general y explicó cómo está el texto luego de las acotaciones que hiciera el presidente de la República, Rafael Correa, semanas atrás. Que se haga una auditoría, van en cuentas individuales, se mantiene el tema de los derechos de los trabajadores, se democratizará el beneficio a todos sus asociados. La legisladora de oposición, Cristina Reyes, cree que ya todo está dicho. ¿De qué nos va a servir a escuchar a todos los fondos de cesantía que son finalmente los que serán afectados por este proyecto de ley si desde las sabatinas se están dando instrucciones a los asambleizos? Mientras, el fiscalizador Andrés Paez advierte que con el veto parcial del Ejecutivo al proyecto del Código Monetario y Financiero, donde se propone la potestad de la superintendencia de bancos de controlar los fondos complementarios previsionales públicos o privados, afirma que habrá consecuencias. Entonces la jugada es clarísima. Presten la liquidez y tomen papeles. No se extrañen de que a fines de año les paguen a los servidores públicos del décimo tercero con papeles que no van a servir de absolutamente nada. El asambleísta Chávez cree que en máximo dos semanas se iniciará el debate de este proyecto de ley en la Asamblea Nacional, donde se discutirán todos estos puntos. Gemma Bravo, Telerama Noticias.